Hoy en Tacuarenco también estamos recorriendo los barrios, la gente, estamos fortaleciendo y consolidando todas las agrupaciones en el interior. Cuando el gobierno dice, voy a legalizar la marihuana, no es simplemente un hecho aislado, sino que es un experimento que va a ser con el minigual. Y si nos va mal, dijo uno, damos marcha atrás. ¡Gracias!